En el día de ayer, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, o el encargado de negocios, James Story, produjo unas declaraciones que no se pueden ignorar, son muy importantes, porque se refiere al proceso político que se está viviendo y porque de una manera sin filtros, el embajador Story prácticamente le hace una defensa, se convierte en un propagandista. Por cierto, no de la política de Donald Trump, a quien él supuestamente debería representar. James Story, con las declaraciones que dio a los medios de comunicación el día de ayer, se convierte en el comunicador y el propagandista de la política de Juan Guaidó. Y por la relevancia de este personaje, son declaraciones que es muy importante analizar para entender el contexto y para entender exactamente qué es lo que está pasando aquí. El embajador Story dice en esta declaración que él pide que se logre una unidad en torno a Juan Guaidó. Y para ello alega que hay prácticamente un 80% de venezolanos que están luchando por la libertad, que quieren la libertad, que quieren derrocar la tiranía. Y en base a eso, él defiende la legitimidad de Juan Guaidó, desconociendo que esas mismas encuestas que él refiere reflejan un rechazo prácticamente del 80% de los venezolanos que queremos derrocar la tiranía y queremos conquistar la libertad en contra de Juan Guaidó. En estas declaraciones del embajador Story, de una manera sospechosamente equivocada, él califica de una supuesta persecución a los partidos de la derecha. Y al hablar de la derecha, él incluye acción democrática, voluntad popular y a primera justicia. Desconoce, el embajador Story, que estos partidos son parte de la internacional socialista, de manera que estos partidos no son de la derecha. Esto lo que refleja no solamente es la simpatía, sino los nexos que han sido reflejados y han sido documentados ampliamente en las redes sociales, vía imágenes, estas simpatías del embajador Story por estos partidos políticos que reflejan un pensamiento que es rechazado ampliamente por los venezolanos y que la gente identifica como una continuación de las políticas socialistas del chavismo. Por otra parte, en su declaración, el embajador Story reconoce algo que es muy importante. En efecto, la política del Departamento de Estado es una política bipartidista. Para los Estados Unidos, temas como el de Venezuela deben ser abordados de una óptica más comprensiva, más integral y sin duda hay un Departamento de Estado que tiene que reflejar los intereses de la nación norteamericana. Lo que no tenemos muy claro es cuál de los polos de esa política bipartidista refleja y representa el pensamiento de James Story por ese ánimo beligerante de darle oxígeno a una representación que no es tal y a un gobierno interino que es rechazado ampliamente por los venezolanos como una alternativa válida frente al chavismo. En estas mismas declaraciones, el embajador Story hace, digamos, un anuncio que es sumamente grave y es prácticamente refrendar, justificar la necesidad de suscribir la tesis de unidad que está convocando Juan Guaidó para el propósito que efectivamente Juan Guaidó y la falsa oposición la quieren, que no es otra que lograr lo que ellos han llamado la continuidad administrativa. La continuidad administrativa no es otra cosa que el interés que tiene Juan Guaidó y la falsa oposición de seguir operando desde este gobierno, de este interinato, que es más que todo un paranato de negocios y de contratos para entrar a controlar los activos que tiene Venezuela en el exterior. En Estados Unidos, que es un país de leyes, existe preocupación por la manera como esto se está haciendo, pero obviamente si a ellos les presentan alguna justificación de tipo legal, pues es muy probable que ellos decidan liberar estos fondos. Por eso nosotros rechazamos de manera categórica que una representación que no es la de los venezolanos entre a manejar los fondos que tiene Venezuela, disculpen, y que de esta forma se le dé acceso a los operadores de Juan Guaidó a estos dineros. En una parte también de su declaración, tratando de convertirse en un apologista del pacto de unidad para lograr esa continuidad administrativa, el embajador Story dice y ataca a aquellas personas que a su vez atacan el concepto de unidad de Juan Guaidó, porque dicen que al atacar a Juan Guaidó, quienes atacamos a Juan Guaidó, estamos tratando de salir de la ceniza. Bueno, Venezuela, por si el embajador Story que vive en Caracas no lo se ha dado cuenta, solamente él tendría que ir a la ventana y ver que en efecto Venezuela es un país que ha sido arrasado por la barbarie chavista. Y lo que queda de esto es efectivamente cenizas humeantes que están después de todo este destrozo que ha ocasionado el chavismo. De manera que los que queremos salir de las cenizas son millones de venezolanos para poder dedicarnos a reconstruir nuestra patria. Pero esto, para esto es necesario contar con la ayuda de aliados sinceros, de aliados transparentes como el presidente Donald Trump. Bueno, celebra el embajador Story la ayuda que de una manera, digamos, sin ninguna transparencia, Juan Guaidó está enviando a Venezuela para los médicos. Y esto es preocupante porque una de las cosas que debería considerar James Story, que celebra el espíritu democrático de Juan Guaidó, es que esa representación que él tanto aúpa y de la cual él se convierte en un apologista, bueno, Juan Guaidó no ha rendido cuentas, él no ha entregado cuentas ni a su Asamblea Nacional, ni a los venezolanos, ni de su gestión como presidente de la Asamblea Nacional, ni de su gestión de un presunto mal llamado gobierno interino. Pero al hablar de rendir cuentas, no solamente nos referimos a su gestión desde el punto de vista político, sino su gestión administrativa. El embajador Story debería saber que Estados Unidos le ha entregado cantidades de dinero, millones de dólares de personas que pagan impuestos en Estados Unidos para que sea malversado por este interinato de Juan Guaidó. Juan Guaidó no ha entregado cuentas a nadie y justificar que él siga en este relajo administrativo, en este ejercicio de corrupción, es algo que de una manera categórica no ayuda a la política del presidente Donald Trump. También, por supuesto, dentro de esa visión que tiene Story, él admite en esta declaración, en este documento, que dentro de ese concepto que ellos tienen para, o que él tiene para lo que debe ocurrir en Venezuela, producto de una supuesta unidad de una oposición que está cuestionada, que se debe ir a unas elecciones que inclusive debe contentar la participación de quienes quieren destruir este mismo proceso, que es el PSU. Entonces, darle las posibilidades de participar a la mafia chavista que está controlando con dinero y con armas en este momento el Estado venezolano, y decir y permitirles a ellos que participen en igualdad de condiciones en una eventual contienda electoral, no es otra cosa sino una absoluta demostración de ingenuidad y desconocimiento de lo que es el chavismo. Sorprende que una persona que ha tenido contacto con la situación venezolana desde hace muchos años, todavía no termina de entender que si al chavismo se le permite participar en una contienda electoral, ellos tendrán las armas y el dinero para poder voltear ese resultado, de manera que es un asunto que no se puede ignorar. Al preguntársele al embajador Story sobre qué posibles cambios podrían ocurrir en la política exterior de los Estados Unidos después del 3 de noviembre, de una manera sorpresiva, él da una respuesta evasiva. En lugar de suscribir y de endosar las políticas del presidente de los Estados Unidos de la nación norteamericana en cuanto a política exterior, en cuanto a la necesidad de mantener una posición contundente frente a tiranías como las de Venezuela, Cuba, Nicaragua, el embajador Story da una respuesta evasiva y dice que habrá que esperar hasta después del 3 de noviembre para ver qué va a pasar. Una muestra absoluta de, no solamente de desinterés, sino de desapego y como propagar la idea de incertidumbre frente a un eventual cambio en lugar de reflejar lo que es el sentimiento del pueblo norteamericano, la inmensa mayoría del pueblo norteamericano que suscribe las tesis de Donald Trump. Esta fue una oportunidad que perdió la embajadora Story para un poco explicar cómo una decisión tan importante como la elección del presidente de los Estados Unidos puede afectar y va a afectar lo que está pasando en Venezuela. El embajador Story dice que los venezolanos queremos elecciones justas, libres y transparentes y pareciera que ese es el trofeo que él nos anuncia, ese es el incentivo más importante. Los venezolanos sabemos que estamos luchando contra una tiranía, contra un estado chavista que ha destruido la nación venezolana y reconstruir la nación venezolana no se logra con unas elecciones justas, transparentes, como las que promete el embajador Story. Esto requiere de un proceso de reconstrucción y de un esquema de ayuda entre países como Colombia, Brasil y Estados Unidos para darle a Venezuela la posibilidad de recuperarse y una vez que se reestablezcan los poderes y una vez que se reestablezca la república entonces sí ir a un proceso político que establezca donde la misma sociedad, donde los mismos venezolanos nos demos nuestro gobierno. Pero este cronograma del que él habla demuestra un desconocimiento absoluto de la realidad política que se vive en Venezuela es ignorar el estado de deterioro, las cenizas de las que habla el embajador Story en la que está Venezuela. Esas cenizas y recuperar a un país de esas cenizas no se hace con convocar unas elecciones a los seis meses de liquidado el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo importante para rescatar de las declaraciones del embajador Story? Lo importante es ver que posiblemente estamos frente a una persona que en lugar de representar las políticas de Donald Trump frente a Venezuela lo que está representando son los intereses del Estado profundo, del famoso Deep State. Es posible que James Story sea parte de esa cantidad de burócratas en la diplomacia norteamericana que de una manera discreta trabaja para sabotear las políticas de Donald Trump. Por eso y no de otra manera se podría explicar que un apoyo como el que ha ofrecido James Story al pacto falso que convoca Juan Guaidó, un apoyo incondicional como el que ofrece James Story que ni siquiera los mismos aliados de Guaidó se atreven a hacerlo porque saben la cantidad, el desastre administrativo, el descrédito moral, el rechazo político que tiene Guaidó. Pero lo que no hacen los aliados de Guaidó, James Story está dispuesto a meter la mano en el fuego por Juan Guaidó y le pide a los venezolanos que hagan lo mismo, desconociendo que los venezolanos hemos visto en Juan Guaidó no otra cosa más que un corrupto y un socialista disfrazado, una persona que sigue colaborando con el régimen chavista. De manera que el desconocer esto también presenta al embajador Story como una persona que además de tener estas debilidades es una persona que ignora, que desconoce realmente la situación que se está viviendo en Venezuela. Darle ese apoyo, ese cheque en blanco a Juan Guaidó es darle un cheque en blanco a una persona que no ha rendido cuentas, a una persona que no ha demostrado tener la capacidad ni el carácter. Por cierto, que una persona, que el presidente Donald Trump tuvo la claridad y la agudeza de ver algo tan obvio que el embajador Story parece no entender y es que Juan Guaidó tiene un problema grave de carácter porque es una persona blandengue, Juan Guaidó es un socialista digamos disfrazado, light, como dirían en Estados Unidos, pero además de todo esto, Juan Guaidó es una persona débil que ha perdido el apoyo de la gente si en algún momento realmente lo tuvo, pero también ignora James Story que Trump cuando vino a reunirse en el comando sur a la Florida, él le dijo a los venezolanos que habría que pensar en apoyar a una persona que tenga realmente el apoyo de los venezolanos. Ciertamente se estaba refiriendo a la pérdida de apoyo de Juan Guaidó y de que es necesario comenzar a pensar en otras personas que puedan asumir esa representación. Es muy lamentable y desafortunado que el embajador Story emprenda digamos sobre la cadena de errores que comenzaron con Bolton al tratar de buscar las maneras de entenderse con el régimen chavista en intentonas fracasadas en las cuales participó la falsa oposición el 30 de abril por ejemplo del año pasado ahora estamos en una versión mejorada de una política que ha fracasado y esta política no es otra sino darle cheques en blanco a una falsa oposición que no cuenta con el apoyo de los venezolanos una falsa oposición que no representa un cambio frente al chavismo porque es una manera disfrazada de hacer las políticas continuar las políticas del chavismo pero además de una falsa oposición que lo único que quiere es la continuidad administrativa todo esto que están haciendo y para lo cual se está prestando el embajador Story es simplemente para que a partir de enero se le pueda dar otro cheque en blanco para que ellos puedan definitivamente controlar el dinero que tiene Venezuela pero además en el exterior pero además las ayudas que le da el gobierno norteamericano a este interinato que por cierto ya es hora que los ciudadanos norteamericanos comiencen a pensar a exigir cuentas de esos dineros porque esos dineros se los están disfrutando y se los están apropiando en el mejor de los casos para pagar una burocracia inútil y para pagar las nóminas políticas de los partidos del G4 que por cierto el embajador Story defiende nuestro mensaje es para el presidente Donald Trump de reiterar nuestro apoyo nuestra confianza en una política firme en una política transparente no en una declaración blandengue como la que hace el embajador Story o en una gestión débil blandengue entreguista como la que hace Juan Guaidó nosotros los venezolanos que vemos en Donald Trump y en los Estados Unidos la posibilidad de una alianza para poder reconstruir nuestro país le pedimos a Donald Trump que despida que vote literalmente de la burocracia diplomática de los Estados Unidos al embajador James Story porque James Story no representa los intereses de los Estados Unidos James Story no representa las políticas de Donald Trump James Story está defendiendo una agenda que no sabemos cuál es pero que seguramente corresponde a los intereses del Estado profundo norteamericano que está saboteando las políticas de Donald Trump de otra manera no se podría explicar que sigan jugando al fracaso de la política de la política de Donald Trump simplemente para justificar el apoyo a una persona que ha demostrado una absoluta incapacidad y una incompetencia por estas debilidades y bien sea por el desconocimiento de la situación venezolana porque está jugando al fracaso de las políticas de Donald Trump y porque realmente no tiene la pericia la capacidad o las habilidades para desempeñar esta función estas son las razones por las cuales Donald Trump debe votar y debe despedir de inmediato al embajador James Story porque James Story está trabajando para la agenda de ese interinato de Juan Guaidó que es una política que en el largo plazo lo que contribuye es a consolidar las tesis del chavismo y que esto lo que plantea es que está embarcando a Trump en una política de fracaso que ya había comenzado con el embajador Bolton si ustedes me están escuchando y comparten este planteamiento y esta manera de analizar lo que ha sido esta declaración del embajador James Story yo les pido que hagamos utilicemos los medios las redes sociales para enviar mensajes al presidente Donald Trump y para exigirle que en calidad de esa alianza y de esa retribución de esa confianza que tenemos es necesario para mejorar para elevar la calidad de su política exterior y específicamente de su política hacia Venezuela es necesario que Donald Trump despida y vote de esa posición a James Story vamos a mandar vamos a utilizar las redes sociales para que efectivamente esta cadena de errores que lo que hacen es comprometer la política norteamericana y embarcarnos a los venezolanos una vez más en una larga agonía para que esta política definitivamente llegue a su fin que lo que hacen que lo que hacen y eso es algo que lo hacen